Con el plan de reactivación económica del gobierno del presidente Iván Duque, Colombia sale adelante y el campo colombiano ha jugado un papel fundamental durante esta crisis. Gracias a nuestros empresarios rurales, Colombia estuvo abastecida y gran parte de esta labor del campo ha sido realizada por nuestras mujeres rurales. Por eso, durante el Mes de la Mujer queremos exaltar a dos mujeres líderes del campo bolivarense, Yoleida Salcedo, representante legal de la Asociación Nueva Pativaca, y Diana Fernández, representante legal de la Asociación Azuadro Emprendera. Ambas hacen parte de proyectos priorizados por el presidente Iván Duque. Ambas son víctimas, ambas son mujeres resilientes, luchadoras, montemarianas y echadas para adelante. Por eso, en la ADR trabajamos de la mano de colombianas empoderadas para hacer que las cosas pasen.